¡Vamos a las manchas! Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para recibir al próximo caso de hoy. Con esta cita del cantante mexicano Alejandro Fernández, que dice... En secreto y en silencio, te amaré. Arriesgando en lo prohibido, te amaré. Que pasen los litigantes. Yo siempre quise tener un hijo, pero no en estas circunstancias. Si ella tomó esta decisión, que ella misma responda por él. Yo lo que quise hacer fue prolongar la existencia de un hombre perfecto, no más. Buenas tardes, Irving. Buenas tardes, Luis. Luis, dime quién es Camila, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, Camila es mi esposa. Llevamos más de dos años de casados. Y yo lo que pido es el divorcio en este momento y que se me quite el apellido que tiene nuestro hijo, porque yo no quiero ser más el papá de ese niño. Bueno, pues explícame. O sea, que tú quieres el divorcio y renunciar a la paternidad de una criatura que nació durante el matrimonio. Sí, señora. Ok. Explícame los hechos. Doctora, yo... Cuando muy joven tuve un problema, me diagnosticaron que no podía tener hijos. Ok. No tenía espermas para poder tener hijos. Yo conocí a Camila por internet en Colombia. Yo vivía acá, vivo aquí en Estados Unidos. La conocí en internet. Me pareció una mujer tan linda y tan bella que me enamoré. Le conté mi caso. Y ella fue, pues, siempre me apoyó y me dijo, tranquilo, vamos para adelante. Hasta que un día decidió que fuéramos a la casa a Colombia a presentarme a su papá. Muy bien, yo viajé, fui muy contento. Y ahí empezó mi desgracia, doctora. Realmente empezó el peor martirio que yo he tenido en mi vida. De novios, ella me pedía que la llevara a viajar, que nos fuéramos en Colombia a la costa, que le comprara cosas. A mí me pareció muy bien, pero lo que nunca me pareció era que a donde fuéramos teníamos que llevar al papá. Pues claro, era normal, era mi papá. Doctora, y no obstante, listo, sí, es normal. Salimos todos, muy chévere. Lo que no era normal, lo que no era normal era que el papá no me dejaba ni tocarla. Siendo novio no le podía dar un beso, doctora, no la podía coger de la mano, nada. La tenía en un cristal que no quería que nadie la mirara. Sí, yo no tenía mi papá, yo no quería eso, Luis. Camila, por favor, tú sabes. Doctora, llegó el tiempo, el señor le diagnosticaron cáncer y ahí ya me quiso, quiso que yo estuviera con ella. ¿Por qué? Porque yo tenía la economía para poder sostenerlos. Ahí sí decidió que nos casáramos, que tuviéramos una familia y ella también aceptó. Pero, ¿qué familia? Si tú no podías tener hijos. Doctora, pero podías tener una esposa. Y tú le aclaraste a ella de entrada que no podías tener hijos. Claro. ¿Qué familia ibas a tener? Doctora, pero con el tiempo hablamos los dos y decidimos buscar una solución. Ajá. Y ahí es donde entra el caso. Decidimos entre los dos, vamos a hacer una inseminación artificial. Vamos a buscar un médico, vamos a buscar... Entre los dos no decidimos, tú me obligaste a hacerlo. Doctora, pero la idea de un hogar es la familia, ¿o no? Y yo siempre quise, mi sueño fue, estaba tan frustrado de no poder tener hijos que yo quería hacerlo. Y yo se lo dije. Bueno, ¿entonces qué pasa? ¿Se casaron en Colombia y vinieron para acá? Sí, señora, nos casamos y nos vinimos para acá. ¿Y qué pasó? Sin embargo, seguía el papá molestando. ¿Desde Colombia? Desde Colombia, llamando. Ella me pedía cada 15 días que le diera, porque afortunadamente el papá nunca tuvo visa, gracias a Dios, porque si no lo tendría yo acá todos los días. Afortunadamente, después de unos meses, el papá falleció. ¿Afortunadamente? Y lo digo afortunadamente porque para mí, ese fue el día más feliz de mi vida. Era un obstáculo. Y creí que yo iba a ser feliz en ese momento, pero me equivoqué, porque ella siguió con su llorando, triste. Ahí cuando yo la vi llorando y tan triste, yo le dije, vamos a hacer una familia, un bebé que ella la acompañara, que estuviera con ella en todo momento. Y ella lo decidió y dijo que sí. Así ella diga ahorita que yo la obligué. Ella también dijo, está bien, vamos a hacerlo. Ella se encargó de todo. Fuimos a Colombia porque sale mucho más económico. Yo viajé con ella, le hicieron la inseminación artificial y ahí, hasta ahí, todo muy lindo. Después de eso, vinimos acá y en las pruebas de la ecografía, nos dimos cuenta que el niño venía con un problema. Tenía síndrome de Down. Ok. Para mí eso fue muy duro, yo no quería tener ese hijo. Yo le dije a ella, aborta. Estábamos a tiempo de abortar. Había el tiempo, no llevaba mucho tiempo. Sin embargo, ella me convenció de que lo tuviéramos y yo lo quise. Está bien, y lo tuvimos. Al pasar de unos meses, yo me apegué mucho al niño y yo dije, voy a investigar de dónde viene la paternidad del niño para saber si puede tener problemas posteriores con el ADN, saber quién es el donante de esperma de él. Ah, porque tú no sabías quién era el donante de esperma. No, doctora, no, señora, no. Ella se encargó de todo. Yo solo fui, pagué en la clínica, la acompañé y nos devolvimos. Ok. Yo empecé a averiguar, empecé a mirar y es la prueba que yo tengo. Así es, cámela. Yo creo que ella me está dando una auxilia y no he visto la prueba. Doctora, usted habla de ese papel y dése cuenta que el papá de mi hijo es el papá de esta desgraciada cochina porque no puedo creer ni me puede caber en la mente que una persona como ella se haya dejado inseminar del papá. del esperma del papá. Eso es una locura para mí. Por eso le estoy pidiendo, doctora. Locura, es algo normal. Que por favor... Normal, yo quiero tanto a mis padres que lo hice. Normal, no es ninguna locura. Doctora, usted cree que eso es normal, eso es una aberración. Ella tiene un problema. Ella se... Problema, problema es el que tú tienes. ¿Qué pienso yo? Que ella se acostaba con el papá, tenía relaciones. Yo no entiendo. No entiendo. Déjame hacer un corto receso porque tengo náuseas. Tengo como gana de vomitar. Y voy a hacer un corto receso para que cuando regresemos entender qué pudrición tienes tú en tu cabeza. Ninguna. ¿Ok? Me lo explicas después de este corto receso. ¿Y a ti te parece normal inseminarte con el semen de tu padre? ¿Este es tu padre biológico? Si iba a tener un hijo de otra persona que no iba a saber quién era, ¿por qué no iba a tener el hijo de mi padre? ¿Por qué era tu papá? ¿Cómo que es? ¿Cómo me vas a decir eso? Estás loca como una cabra. El caso cerrado. Luis demanda a su esposa Camila con quien tiene dos añitos más o menos de casado. Eso fue lo que me dijo él a mí y yo les repito a ustedes igual. Y descubre que su esposa fue inseminada con el semen del padre. Por eso él quiere renunciar a la paternidad de esa criatura y divorciarse de la esposa. Pero la reacción de ella, señores, es preocupante. ¿Qué edad tú tienes? 25 años. ¿Y a ti te parece normal inseminarte con el semen de tu padre? ¿Este es tu padre biológico? Sí. Me parece normal, doctora. Tú eres loca. ¿Loca? No. Él no me pidió... Él no tiene compasión contigo porque ni siquiera me ha pedido un examen psicológico para ti, pero tú estás loca. No, sí. La persona que venga aquí, perdóname, pregúntale a cualquiera que esté aquí y si el público pudiera hablar a través de las cámaras, estuvieran todos sobre ti. Porque tu reacción es una reacción loca. Que no cabe en la cabeza de nadie. Loca. ¿Qué hija se quiere inseminar con su padre? Eso es una aberración asquerosa. Asquerosa. Así que explícame de dónde, ¿cómo te enfermaste tú en la vida tanto? Explícame. Doctora, sencillamente cuando empezamos a hacer lo de la inseminación que él me pedía que lo hiciera, yo no quería tener hijos. Pero en ese momento mi papá estaba a punto de fallecer y mi papá fue el hombre especial conmigo desde chiquita. Él siempre fue el que me dio todo, él siempre estuvo pendiente de mí en todo. ¿Y tu madre? ¿Dónde está tu madre? Mi madre murió cuando yo estaba pequeña. Y entonces él siempre, doctor, él siempre estuvo a mi lado, siempre estuvo pendiente de mí. ¿Tú tuviste relaciones con tu padre en día? Nunca, nunca. Él nunca me tocó, él nunca... Siempre me veía como la niña de sus ojos, como su hija. En el momento que ya estamos en el proceso de la inseminación, mi padre viene y me dice, hija, yo ya estoy mal, ya estaba a punto de morirse. Me dice, mi sueño es que tengas un angelito mío. Es que es absurdo, Gustavo. Sí, él me lo pide. Y mi padre es el amor de mi vida, es mi primer amor. En ese momento mi papá necesitaba el tratamiento, necesitaba estar bien y yo vi la forma en darle... Yo estaba con él, yo me casaba con él, pero él también me ayudaba con el tratamiento de mi papá. Yo no iba a dejar que mi papá se muriera. Si yo no puedo entender que tú me digas a mí que tú te sientes orgullosa de haber concebido un hijo con el semen de tu padre, es que es repugnante. Estas son las historias que yo creo que tienen que volverlos locos a todos. Porque es que esto es una aberración absoluta y total. Pero yo no la veo así. Yo veo que... Mira, que no lo veas no significa que no lo sea. Pero doctora, mi padre... Tú estás ciega, tú has sido criada en un ambiente enfermizo por un hombre dominante, autoritario y aberrado. Pero doctora, mi padre... Y tú lo ves, no lo ves. Es lo peor de todo. Camila, tú tienes un problema con él. Pero es que mi padre ya se me iba a ir y era el que me iba... ¿Quién iba a quedar conmigo? ¿Quién iba a quedar? ¿Quién me iba a cuidar? Era mi bebé, él iba a ver a mi padre, iba a ver el amor, el amor sincero y además, si iba a tener un hijo de otra persona que no iba a saber quién era, ¿por qué no iba a tener el hijo de mi padre? Que sé quién... ¿Por qué era tu papá? ¿Cómo crees? ¿Cómo me vas a decir eso, doctora? Señores, la gente está perdiendo... Yo no sé, o la locura está que hace ola y hay una invasión de locura, una epidemia de locura, o esta gente, yo no sé qué cara dura tienen de venir aquí, ante todos ustedes, y exponer estos argumentos aberrantes, sádicos, enfermizos, asquerosos, y te lo imponen como si fuera algo romántico. Iba a mirar en mi bebé a la cara de mi papá. Es que tiene que estar requeteloca la mujer esta, con todo lo bonita que esto, está loca como una cabra. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos, doctora. Perdóname, estás loca. ¿Tú tienes? Sí, señora. Hacemos un corto receso y luego recibimos a tu testigo. Muchas gracias. No se vayan. No, doctora, de algo que yo estoy seguro fue que papá nunca, nunca la tocó a ella. No. Pero... ¿Por qué está tan seguro de eso? Porque papá todas las noches siempre abusaba de mí. Continuamos con este caso perturbante, donde Luis está demandando a su esposa Camila, con quien lleva dos años casados, quiere el divorcio y renunciar a la paternidad del hijo que se concibió a través de inseminación artificial durante este matrimonio, utilizando el semen del difunto padre de la demandada. Mire, una aberración asquerosa, señores, que esta mujer mantiene como algo bonito, sublime, pero, señores, es una aberración asquerosa. utilizar el semen de tu padre para inseminarte y tener un hijo es una aberración que no se hace. Y por eso estamos en este caso aquí. Testigo del demandante, por favor. Buenas tardes, doctora. Ahora no vengas a hablar de mi papi mal. ¿Oíste? Ya, ya te dije. Y todavía sigues en la estupidez de... que es el de mi papi. Sí, porque él no lo quiere. Tú tienes que estar loca como las cabras, peor que las cabras estás tú. ¿Quién eres tú? Doctora, Pablo, por desgracia, soy hermano de esta loca que como se ha podido dar cuenta está totalmente desquiciada. Vengo a apoyar a mi cuñado Luis y pues darle la razón completamente a él porque mi hermana ha hecho creer pasar a mi papá aquí como el mejor hombre del mundo cuando realmente él nunca fue así. Siempre mi papá marcó una diferencia entre ella y yo. Para ella siempre fue lo mejor. Tal vez por ella creció en ese ambiente, en esa bola de cristal donde ya cree, no sé qué piensa de la vida, está loca. Doctora, esa tipa está loca, no sé, no sé... ¿Tú piensas que alguna vez un abuso sexual de tu padre hacia ella o...? No, doctora, de algo que yo estoy seguro fue que papá nunca, nunca la tocó a ella. No. ¿Por qué está tan seguro de eso? Porque papá todas las noches siempre abusaba de mí. Él decía que el parecido que mis nalgas tenían a las de mi mamá eran tan... que descargaba en mí todo ese tipo de aberraciones y usted lo sabe, Camila, usted lo sabe. ¿Qué clase de locura no sé por qué pudo quedar embarazada ese monstruo? Lo entiendo, doctora. Dios mío. ¿Tú sabías eso, Camila? ¿Camila? ¿Camila? Sí, sí, yo lo sabía, doctora. Pero, pero... Y te embarazaste en el cochino ese. Pero es que, doctora, mi papá le pidió perdón a él y él lo perdonó. ¿Cómo? Cualquier... Las personas podemos equivocarnos y fue una sola... ¿Eso es una equivocación? ¿Qué hablas, Camila? Eso es un terrible crimen. Eso es un abuso perverso. ¿Cómo que las personas no ven la maldad? Es que... Es que yo entiendo a mi papá porque es que él nos quería tanto que nos quería proteger, el simple... Eso fue un día y solo fue... Solo fue un día que pasó y él ya le pidió disculpas. Lo que pasa es que... ¿Ve, doctora? Este hombre te controla hasta después de muerte a ti. La aberración de tu padre después de su muerte tú la sigues perpetuando. ¿Qué te pasa a ti? Doctora, yo le voy a contar todo. Cuando mi mamá me tuvo a mí, ese día era decidir entre ella y yo. ¿Por qué? Porque si me tenía a mí, ella moría. Ok, tu papá decidió tenerte a ti y dar la vida de tu madre. Sí, y mi mamá también. O sea, estaban ahí. Ok, los dos, perfecto. ¿Y? Y yo... Por eso yo también acepté hacer lo que hice la diseminación porque... Dile a la doctora Vivian González y al doctor Irizarry que por favor pasen a la sala. ¿Cómo va a ser la reencarnación de mi padre? Te hablas, Camila, pero tú siempre con esas estupideces... Señores, yo les estoy diciendo a ustedes que la crisis más grande que tenemos en este mundo son las enfermedades mentales. Así mismo es. Nos están invadiendo, los seres humanos están viviendo como si fueran normales entre todos, con graves enfermedades mentales y desquicies y nos imponen estos conceptos como si fueran un vaso de agua. Lo que esta mujer me está diciendo a mí a mí no me cabe en mi cabeza. Pero tiene una explicación. Estamos acostumbrados a oír el abuso físico, sexual y emocional, pero no estamos acostumbrados a oírlo. Una cosa se llama el incesto escondido, que es una interiorización del incesto, donde no se toca físicamente, sin embargo, implícitamente, la persona ocupa el lugar de la pareja a un nivel romántico, a un nivel fantasioso. Pero el degenerado de este padre... El padre, por supuesto. Lo hacía con ella, pero abusaba al hijo físicamente. No lo hizo con ella covertly, como le dirían en inglés, sino... Mejor dicho, overtly, sino covertly. Y a él sí, overtly lo abusaba. Pero era incesto de todas maneras. Tenía una relación incestosa con ambas. El hecho de que este niño tenga el síndrome de Down puede ser parte del incesto, ¿sí o no? Puede ser parte del incesto, puede ser parte de... Es un defecto cromosomal que le puede ocurrir a cualquier persona. Ahora, el hecho de que ambas personas estén tan cerca genéticamente la predispone no solamente a esta, sino a múltiples otras condiciones genéticas. Bueno, para eso se inventaron las leyes de incesto. Esa fue la razón de que se crearon las leyes de incesto para evitar el pasar de una generación a otra cualquier problema que pudiera tener genética la familia, etcétera, etcétera. Ok, decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Muchas gracias, doctora. Me parece absurdo que tengas que cargar con esta aberración el resto de tu vida. Yo creo que tú te comportaste como una persona decente, como un hombre bueno, como un hombre enamorado y esta mujer te enredó en una asquerosidad tan grande que yo no creo que tú tengas el porqué de quedarte... Él no quiso que tú tuvieras un hijo con tu padre. Esa decisión la tomaste tú y ahora la enfrentas... Él tiene que ayudarme con él. Él tiene que ayudarme en el mantenimiento. ¡Claro que sí! Para nada, para nada. Jamal voy a ir a hacer una aberración de él. Te concedo el divorcio y renuncio, acepto la renuncia a la paternidad de esa criatura. Es toda tuya hasta el capullo. He dicho caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias por acompañarnos. La doctora Polo está de regreso en la nueva temporada de caso cerrado que llega más fuerte que nunca. Esta temporada tiene lo que ninguna otra. ¡Gracias!